Hola que tal amigos de Yawcelot, en esta ocasión voy a elaborar un atlat desde cero Voy a hacerlo a partir de una rama gruesa de un árbol y lo que voy a hacer es elegir lo que es la parte más recta Ya que la rama tiene que ser chueca, entonces como este tramo es muy largo Me da oportunidad de elegir todo lo que es el tramo más recto que en este caso sería esta parte Bueno, sobre las medidas de un atlat, el atlat viene siendo la extensión del brazo Por lo tanto el atlat tiene que medir lo que mide el brazo del portador En mi caso mide aproximadamente 68 a 70 centímetros mi brazo, desde lo que es el hombro hasta la palma de la mano Entonces, lo que voy a hacer es cortar y después le voy a quitar todo lo que es la corteza para empezar a tallarlo Vamos a cortar de aquí, vamos a cortar esta parte Ya cortamos un pedazo, ahora vamos a ir por la otra parte Voy a cortarlo aquí también, nada más que primero antes de cortar esta parte voy a empezar a tallarlo Para que tenga espacio en la parte de acá abajo Entonces, lo voy a apoyar de una os En el caso de que ustedes quieran también hacerlo, pueden hacerlo con un machete Pueden hacerlo con un hacha, tallándolo así de esta manera para quitarle la corteza para que sea más rápido También se puede hacer con un cúter, yo lo he hecho con cúter de esos que venden en papelería Pero bueno, es un poco más lento, es un poco más laborioso y pues se tardarían más ¡Gracias! 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 por ejemplo una parte como está cilíndrico nuestra rama no tiene que estar completamente tiene que tener una cara plana porque es donde se va a apoyar lo que es el dardo o tlacochtli al momento de ser lanzado, por lo regular el atlat en la parte de abajo tiene ese redondo y en la parte superior tiene una cara medio plana que es donde se va a colocar y aquí en el otro extremo es donde vamos a a lo que sea, a tallar la clavija por donde se va a apoyar nuestro dardo ya que tenemos la parte plana de nuestro atlat como ven aquí ya detallé, aún le falta un poco más al final va a llevar el lijado en esta parte que es donde vamos a cortar este cacho no lo vamos a usar y aquí vamos aquí ya dibujé lo que es la clavija bueno, donde vamos a tallar lo que es la clavija para tallar toda esta parte y dejar esta parte intacta que es donde vamos a a colocar el dardo al momento de ser lanzado voy a usar un cúter para que los cortes sean más exactos la clavija y y y y y y y y como ven aquí ya le voy dando la forma a la clavija nada más falta tallar un poco más hacia abajo para que ya vaya resaltando lo que es la punta y aquí con el cuter ya tallé lo que es la parte de la clavija las imperfecciones todavía son notorias pero ya se arregla con una lija gruesa ahora voy a cortar lo que es el exceso de la rama como verán aquí ya está una parte ya terminada ya estamos ya tenemos la mayor parte solo le falta una lija un pase de lija y ya tiene la forma de lo que es nuestro lanzadardos para los que apenas ven este vídeo o quienes no sepan lo que es un atlat en la descripción del vídeo les voy a dejar un enlace de la explicación del atlet mesoamérica su uso su simbolismo y su origen ahora sí ya tenemos tallado lo que nuestra clavija está un poco lijada como lo alcanzan a ver aquí aquí donde se va a alojar lo que es la parte inferior del dardo para que se sostenga y el aumento de la estancia no se mueva así es como va quedando nuestro atlat ahora lo que voy a hacer es agudizar lo que es la parte inferior del atlat voy a rebajar esta parte hasta que quede un poco en punta para que la se sujete mucho mejor y no esté grueso porque este va a ser un atlat sencillo hay atlat que por ejemplo el mexica tiene un travesaño o el mixteco tiene dos anillos ya sea también el lo que es el atlat arasco y el atlat maya tiene esta anillada entonces este es el atlat más sencillo del que se elaboraba en aquella época entonces voy a rebajar estas partes ya que le rebajamos lo que es la punta ya la punta le decimos un poco más aguda vamos ahora si a lo que es fijarlo todo para que quede parejo para que tenga una buena presentación y posteriormente se va a entintar para que se vea mucho mejor voy a agarrar una lija gruesa para que sea más rápido y empezamos de esta manera a hacer lo que es nuestro atlat para darle un mejor acabado ya lijado ahora vamos a entintarlo para que se vea mucho mejor y resalte ahora si que las vetas de la madera para que tenga un trabajo un acabado muy muy rústico y ahora vamos a ir a empezar a hacer que ya se vea mucho mejor que le danza que nos jubilte muy bien a ver y y Bueno, ya están tintados y ves así como luce. Para concluir nuestro atlas ya en tintado, voy a ponerle en la parte donde agudicé, en la parte inferior, voy a ponerle una empuñadura de ixtle, porque este atlas como es simple se va a agarrar de esta manera, así. Entonces para que tenga una mayor expresión voy a ponerle ixtle alrededor, de esta manera. Voy a ponerle un poco de resistol. Para que no se desamarre. Voy a ponerle un poco de resistol. Voy a ponerle un poco de resistol. aquí tenemos ya el trabajo terminado un atlet sencillo, rústico le pinté unas franjas rojas aquí y acá para darle mejor presentación ya está barnizado es un trabajo rústico y sencillo pero espero que les haya gustado aquí lo pueden ver más de cerca y pues bueno esto sería todo espero que les haya gustado este video si te gustó dale like comparte y suscríbete a mi canal también me encuentras en mis redes sociales como en facebook como yaocelot muchas gracias por su atención ¡Gracias! Gracias por ver el video.